¿Cuánto dura un tratamiento de adicciones? Bueno, depende del tipo de tratamiento que se ofrezca, va a tener una duración mayor o menos. Normalmente los tratamientos que requieren de apoyo farmacológico van a tener una duración mientras toman ese tratamiento, pero también mientras se hace la parte terapéutica o psicoterapéutica. No es lo mismo tener que ingresar en un centro porque a veces es necesario, es necesario estar un tiempo aislado en mi entorno, en un centro residencial donde voy a estar 24 horas acompañado por profesionales que entienden lo que me está pasando. Pues no es lo mismo esto que hacer un tratamiento desde mi casa porque así los profesionales me dicen que puedo hacerlo. Pero estaríamos hablando, en términos generales, estamos hablando de tratamientos que según las fases van a durar 6, 9, 12 meses y luego un seguimiento posterior, que depende también de las personas. ¿Cómo ayudamos como familiar, pareja o amigo durante todo este proceso de tratamiento de las adicciones que has contado? Se juega un papel muy importante. La familia, los amigos juegan un papel fundamental en la recuperación. Una cosa que nosotros siempre recomendamos es pedir permiso a la persona que está en el tratamiento para poder coordinarnos con el equipo de profesionales con los que están trabajando. Si existe una coordinación entre familia, amigos y profesionales, la recuperación va a ser mucho más rápida y más duradera. Mucho más eficaz al fin y al cabo. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, depende de nuevo otra vez de cada caso, pero habitualmente es apoyando en cosas sencillas como el manejo del dinero, las rutinas del día a día, acompañarle cuando tiene que salir a realizar alguna gestión que por lo que sea le genera algo más de ansiedad, servirle un poco de supervisión o de supervisores de lo que están haciendo en el día a día para luego comentar sobre los profesionales. Pero siempre, 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 desde un punto de vista de apoyo, de amor, de comprensión y de aceptación. Nunca de juicio o confrontación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!